¡Que sí, Ecuador! ¡Que sí, que sí! ¡Que yo en el área! Golpe de cabeza, sacó Uruguay El rebote lo tomó quien, lo tomó plata Vaya por el mismo lado, vaya por el mismo lado Aquí viene, mira que te lo voy contando, cantando Lo hizo volar, lo hizo volar, Alvarado Alvarado para que llegue también otra vez Rezabal, la última raya, pretende levantarla Rezabal, Alvarado, Alvarado, Palacio, Palacio Segundo aparente, que yo en el área El rebote para gol, le pegó ¡Gol! 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 Y ahora también en ovación, gritamos los goles de la Selección Sub-20 de Ecuador ¿Por qué? Porque un Esquelense tiene mucho que ver con el presente de estos jugadores Con un trabajo de muchísimos años que viene desarrollando en ese país Claudio Campos, sí, él, el Esquelense que desde chiquito se crió, jugó aquí en varios clubes Nos cuenta sobre este presente personal y también del fútbol ecuatoriano Mi nombre es Claudio Campos, soy Esquelense, de muy chico jugué en algunos clubes de la ciudad Mi familia toda vive en Esquel Bueno, a los 16 años tuve la oportunidad de probarme en San Lorenzo de Almagro Y quedar después de la prueba y bueno, ahí comencé mi carrera futbolística Que me llevó por muchos países, jugué en Europa, en México, jugué en Colombia Acá en Ecuador Entonces mi relación con el país comenzó por ahí por cuestiones familiares En el año 99, aunque después me fui, bueno, tuve la oportunidad de jugar en otros lugares Cuando me retiré, vine para acá, me gradué de entrenador, soy técnico También soy profesor de gimnasia y bueno, se fueron dando las cosas de una manera que Que, bueno, comencé a trabajar en un club acá Y después, bueno, tuve la oportunidad de llegar a la selección nacional Donde estoy ahora como coordinador de selecciones Trabajando desde hace ya cuatro años para comenzar el quinto a fin de año La verdad que muy contento Aprendo muchísimo He tenido la oportunidad de estar en eliminatorias De estar en Copas América en Estados Unidos Fútbol Playa Clasifiqué al Mundial de Fútbol Playa por primera vez en la historia acá en el país Y este año, bueno, estuve con el plantel que salió campeón de América El sudamericano del Chile Sub-20 Y también en el Mundial de Polonia que terminó hace un mes Donde, bueno, cuando llegamos al país Después el presidente de la nación nos recibió en el Palacio Presidencial Y la Asamblea Nacional, que vendría a ser el Congreso Nos dio la distinción de Vicente Rocafuerte Que es una de las distinciones más altas Por el mérito deportivo Realizado por todos los integrantes de la selección Un fuerte abrazo a la gente de Ovación A todo Esquel, a mis amigos, a la familia Y bueno, gracias por siempre estar pendiente Y bueno, por sobre todas las cosas Me gusta siempre poner el nombre de nuestra ciudad Porque considero que es un rincón paradisíal Como siempre digo Lleno de deporte, con muchos deportistas Y bueno, hay que fomentar eso Porque es salud, porque es vida Así que bueno, un fuerte abrazo a todos Y muchísimas gracias por hacerme parte de este hermoso programa Un grande Claudio Campos Toda la humildad también Le agradecemos muchísimo por haber tenido esta gentileza De mandarnos este testimonio Se tomó un ratito de su tiempo Tiene muchísimo trabajo allí como seleccionador Como coordinador de las elecciones de Ecuador Pero se tomó ese ratito Como siempre, como siempre se lo dedica a su pueblo A Esquel, a su familia, a sus amigos Bueno, también lo hizo para Ovación La verdad que nos sentimos muy, pero muy contentos Muchísimas gracias Claudio por la buena onda Y así, de esta manera entonces Arrancamos el programa número 13 de Ovación Versión 2019 Y comenzamos desarrollando la información deportiva del día de hoy Hablando del futsal de veteranos Y las finales que se disputaron en el gimnasio municipal León Camilo Catena Vamos a ver ahora las imágenes Enregistradas por Koki Milani y Brian Danton Del partido de la final de máster Entre Huracán e Independiente Now, greetings to the world Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex Semfo no Owee Awo Awe Solo Awe A Si Los Los ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Huracán entonces se quedó con el campeonato Huracán le ganó a Independiente por penales El arquero que se convirtió en héroe en esa final Así se lo contaba a nuestro compañero Coqui Mirani Más notas que realizaban allí en el gimnasio municipal La verdad que sí, me salieron hoy, me salió todo un poco Así que bueno, estamos ahí jugando bien, bastante bien Ahí agarramos ritmo, lo único que nos teníamos mucho ritmo Pero ayer y hoy agarramos ritmo de fútbol Unas fases regular complicadas La verdad que sí, estamos en tanto último Después clasificamos, bueno, acá estamos, somos campeones ¿Conocían el rival? Sí, sí, los conocíamos, sí Los habían ganado el primer partido, los ganaron y ahora bueno Los cumplimos A fecejar No, primero sí, gracias Muy feliz y a la vez no pensar de llegar a esta instancia Porque realmente competíamos para estar en forma Para la pretemporada que viene ahora en el verano Pero bueno, muy feliz por el triunfo Así que gracias a todo el equipo Gracias, muy amable ¿Sos uno de los jugadores más populares de acá? Y bueno, sí, así es Sí, por suerte nos acompañó la hinchada durante todos los partidos Y bueno, nos costó primero Pero bueno, llegamos a la final y la ganamos Que es lo importante Felicito también a los muchachos independientes Al resto del equipo Don Bosco Todos los equipos que hicieron un buen campeonato Y felicitaciones a la liga de veteranos por hacer esto Que todavía estamos corriendo a esta edad Cárdenas te dijo Hoy te convertiste Sí, algo así Bueno, no, me tenía fe Estuve, como se dice, los penales son notería Pero bueno, uno tuve una intuición Me fue bien Pero la realidad que Todo esto es mérito del equipo Que fuimos de menor a mayor Y ahora en estos cuatro partidos Que nos tocó esta final, semifinal El equipo anduvo bien Y bueno Yo hice, aporté mi granito de arena Pero el resultado y el campeonato de todo el equipo Tercero Belgrano Cuarto Don Bosco En esta final de la categoría Máster del fútbol de veteranos De esta manera cerramos este primer capítulo Queda mucho más de futsal Para disfrutar en este programa Quédense Vamos a una tanda comercial Pruébalo ahora Todos los sabores, variedad y natural Son las comidas Te arrepentiré si no los pruebas más de una vez Llévate tú Piensa en tus amigos, tu familia Que lo van a agradecer Alto Pollo Alto Pollo Siempre de calidad Romántica Soñadora Sensual Apasionada Insinuante Coco Song Realza la verdadera identidad de tu mirada Vistiendo tus lentes recetados con estilo propio Con marcos únicos y originales terminados a mano Que destacan y acentúan tu personalidad Coco Song I Wear Descubrílos en Óptica 25 de mayo 425 Polirubro Marmau Te espera en Avenida Alvear 710 Con un amplio horario de atención Desde las 7 de la mañana En este 2019 Cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad Ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos Polirubro Marmau Porque en tu mesa siempre querés lo mejor Elegís sin dudarlo Todo Pollo Buen gusto Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales Pollos Arrollados Milanesas Medallones Fiambrería Y mucho más Elaboración a la vista Dos direcciones Alvermin 179 Y Rivadavia 241 Todo Pollo En el año del mundo Todo el mundo huele bien En el snow y en el aire Todo el resto es sangre Y nos ponemos la camiseta Sí, por ahora la camiseta Y no mucho más Pero le agradecemos A Cote y a todo su equipo A Hux Que ahora nos va a contar de qué se trata Por permitirnos hacer las presentaciones Del programa del día de hoy Aquí en este lugar Bueno, gracias Cote Realmente por permitirnos llegar hasta aquí A todo el equipo de ovación A Brian Que es, por supuesto, un alumno tuyo Un habitué Y ahora nosotros también compartiendo Y un poquito de catadura, ¿no? Pero bueno, nos pusimos la camiseta Gracias a ustedes por elegir el lugar nuestro Nuestra oficina C.E. Hurt Un centro recreacionales En donde acá vivimos el deporte Y la actividad física Como una forma de vida Contanos, ¿qué actividades realizan aquí? ¿Qué tipo de disciplina? Arrancamos por el Salón 1 Que el Salón 1 es todo de danzas Hay contemporáneo Con Kevin, Alarcón Atian Hidalgo Que da Una especie de Contemporáneo adaptado Sí Con chicos con capacidades diferentes Hay Yanina Carrasco Que da Zumba Zumba Strong Y nosotros en el Salón 2 Quedamos todo lo que es la parte de King Boxing Boxeo MMA Brazilian Jiu Jitsu De Novo Uñau Y todo lo que tiene que ver con la actividad física En el acondicionamiento físico Acá tenemos Todas las edades No hay límite de edad Sí Desde los 4 años en adelante El mayor tiene 65 Así que Estamos Mixto Todo es el conjunto Del grupo de personas de acá El recreacional Viene por una cuestión de salud O la parte física Bajar de peso Que es lo que Y también para aprender A autodefenderse O tener herramientas Para cualquier situación El competitivo también Busca las dos cosas Y sí La verdad que hace 5 años Que venimos trabajando en esto Seguimos a paso firme Lento Pero seguro En el objetivo Que es sacarnos Profesionales En la ciudad Tenemos una chica Profesional En MMA Está haciendo carrera En el boxeo Y en el King Boxing también Bueno Preguntame ¿Qué competencias se vienen ahora En lo inmediato? Ahora Tenemos todo lo que es La parte del boxeo Sí En agosto Tenemos festival acá en Esquel Con la comisión boxística La nueva comisión boxística De Esquel Y Tenemos Bariloche también Y Puerto Mon En Chile Bueno Conten un ratito Seguimos charlando ¿Te parece? Por favor Gracias Salud Bien Nosotros nos vamos A disfrutar De más deporte Aquí en Ovación Segundo bloque de Ovación Nos metemos ahora Con lo sucedido En el gimnasio En el Zoom De la escuela 112 Y el torneo De volei Organizado por la escuela Municipal de Esquel 3 equipos 120 jugadores Allí estuvimos con las cámaras De Ovación Hablando con los organizadores Que es ¡Vamos! ¡Vamos! Una gran convocatoria en cuanto a mixtos y femeninos y la verdad que estamos muy agradecidos, recién acabamos de entregar el tercer premio a los chicos de las eras, se han hecho un gran viaje para poder participar así que nada, palabra de agradecimiento hacia los jugadores y hacia todos los comercios que han colaborado para llevar adelante. ¿Esto es para un gran torneo que se viene en Gobernador Costa, para ustedes? Sí, esto está hecho para poder llevar adelante los costeos de un viaje a Gobernador Costa, tenemos que ir a defender la Copa Challenge que ganamos el año pasado, así que bueno, es para juntar los fondos para poder viajar. ¿Qué equipo ha estado participando? Tenemos equipo, bueno se está jugando en este momento la rama femenina, la final, el equipo de Amigas de Skell y de Ubuntu que también es de acá de la localidad, también participó el equipo de Lala y un equipo de chicas del Estadio Municipal de la Escuela de Vole. Pablo Guzmán, colaborando con ustedes por lo que se viene. Sí, la verdad que bueno, Pablo ayer estuvo, después de que terminó la parte de partidos, estuvimos haciendo un entrenamiento con él y hace como un mes que venimos entrenando, nos viene entrenando él, brindándonos sus conocimientos para poder llegar de la mejor forma a lo que es Costa. Sí, la idea de este torneo es dar un puntapié para los futuros torneos a realizar en el año, ya sea para recaudar fondos, para poder costear los distintos eventos que tenemos. Y nada, agradecer a todos los equipos que participan. Por supuesto, la gente de la Escuela Municipal de Vole con agradecimientos, porque cada vez que se organiza un torneo de cualquier disciplina, de cualquier deporte, es importantísimo el apoyo tanto del Estado Municipal, provincial, bienvenido sea cualquier tipo de apoyo en ese sentido, pero también de los privados, del comercio, que es un enorme esfuerzo para que se puedan realizar este tipo de competencias. Así estuvimos dialogando también, como decíamos, con la gente de la Escuela Municipal, quien también nos van adelantando las competencias que se vienen. Bueno, Agustín, una organización de un torneo, la gente se va conforme, mucho para agradecer. Sí, muchísimo. Tenemos en total 22 comercios que se acercaron a ayudarnos, entre ellos. Necesito una letra porque no me lo acuerdo todo. Bueno, han entregado obsequios también a los participantes. Sí, son todos los premios que pudimos reunir de los comercios y ahora queda dividir. Vamos a hacer un sorteo y es para que la gente lo disfrute. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos con todos. Esto es muy importante que vinieron gente de otros lugares. Logramos que venga gente de otros lados, de Trevely, entre ellos Río Mayo, Las Heras. Se pudo traer, pudimos organizar lo que fue lo más importante y por el momento no ha habido quejas, así que están todos contentos y nosotros también. A defender en Gobernador Costa o la Copa. La Copa, sí, defendemos el bicampeonato, sí. Ahora, la semana que viene vamos a ir a jugar el equipo, la Escuela Municipal de Vole de Esquel, de mayores. Vamos a ir y vamos a meterle con todos. Y hablando de este torneo de volei, nos queda por revivir lo que ha sido la final de Mujeres. ¡Gracias! 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 ¿Campeona en un partido muy parejo? Sí, estuvo muy bueno el partido, muy peleado. El otro equipo nos hizo muy buena frente, buenas jugadoras, llamaron a una chica de costa, Marianela López, que juega muy bien. Y nosotros, bueno, nos supimos defender, empezamos rebajando y remontamos. Tuvimos que hablar, la capitana Ilín nos habló, nos tranquilizó a todas y, bueno, volvimos con todo. Así que ganamos. ¿Cómo se formó este equipo? Uy, nosotros nos conocemos de los 15 años. 15 años y hace un montón estamos jugando solas, no tenemos entrenador de nada. Nos formó Guillermo Forti, Jorge también nos formó, pero bueno, después circunstancias de la vida tuvimos que jugar solas. Ahora tenemos una competencia en costa, ya dentro de dos fiendes, así que ya nos estamos preparando para esto. Esto es experiencia, sumamos partidos para ir a ganar. No ganamos, así que hay que volver a ganar. A defender el título. A defender el título de nuevo, sí. Felicitaciones. Gracias. A defender el título. Y en un ratito seguimos con el volei, pero en este caso con una grata visita en la ciudad de Esquel. Arrancamos el programa con un esquelense que triunfa en el exterior, Claudio Campos en el fútbol. Bueno, hablando de volei, otro esquelense que triunfa y que va a seguir triunfando a nivel internacional, Pablo Guzmán. La nota en un ratito nada más. Romántica, soñadora. 25 de mayo, 25 de mayo, 425. Polirubro Marmau. Polirubro Marmau te espera en Avenida Alvear 710. Con un amplio horario de atención, desde las 7 de la mañana. En este 2019 cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo. Buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvermin 179 y Rivadavia 241. Todo pollo. Seguimos hablando del futsal y de la final de veteranos, en este caso en la categoría maxi. Don Bosco enfrentando a los alerces. Don Bosco enfrentando a los alerces. Noianas, 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 noianas. Afraiders, pulls control, cut up in this world. I've wasted time, I've wasted breath, I think I've brought myself to death. I was born without this fear, I hope this seems clear. ¡Gracias! 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 Marieri, el primer gol para empezar es a festejar. Sí, había que romper el hielo y se hizo, y bueno, acá estamos campeones. Campeones invictos, han ganado todos los partidos. Le damos invictos, el arquero también, la valla menos decida, así que bueno, contentos y a festejar. Otra vez con Don Bosco, festejando, ahora Fútbol Salón e invictos. Sí, tenemos la suerte de tener un buen grupo, y bueno, después los resultados se nos están dando, porque fue un torneo muy parejo, si bien salimos invictos, pero a todos, con todos los equipos nos costó, fíjate que hasta los últimos también con este equipo nos costó un montón. Es lindo para estar moviéndose para lo que se viene el resto del año. Sí, en realidad es lindo jugar, jugué donde jugué, lo más lindo que hay, en el barrio, en tu casa, acá, bueno, de otra cosa, pero lo más lindo es jugar. Y completando la información del Fútbol Salón, hay que decir que tercero salió independiente y cuarto defensores de la estación. Y pasamos del Fútbol Salón, nuevamente al voley, lo que le prometíamos, la nota con el esquilense Pablo Guzmán, que viene recorriendo el mundo con el voley, y ha jugado en los mejores equipos de la República Argentina, ha jugado en el exterior, nuevamente se va a jugar a un equipo de afuera, en este caso a Chipre. En Esquel, descansando y ya un nuevo contrato, Chipre, un lugar pensado para vos. No, la verdad que no tenía ni idea, no se me pasó nunca por la cabeza poder llegar a estar adentro del nivel europeo como para poder entrar a jugar en esa zona, así que la verdad que es un orgullo, una emoción, porque, nada, tengo nuevos objetivos que cumplir ahora, tratar de dejar a la Argentina lo más alto posible y más que nada al Municipal de Esquel. Hoy en día ya no me fijo si es un buen contrato o no, trato de que sea una buena experiencia, de tratar de conocer gente nueva, tratar de jugar un voley diferente, conocer jugadores nuevos, que es una de las cosas que más me intriga, tratar de expandir más que nada la cabeza, aprender cosas nuevas, más que nada por eso fue la idea con mi representante de cerrar este contrato y, nada, pienso que va a ser positivo. Y hoy dándole una mano a la Escuela Municipal donde naciste, junto con tu hermano, para los chicos, torneos importantes que se vienen. Sí, sí, por suerte, ahora los chicos tuvieron la idea de organizar este torneo, más que nada para juntar económicamente, como para viajar el fin de semana que viene, que se fue un torneo en Gobernador Costa, que me invitaron, así que tenía pensado ir a compartir con ellos, con mis hermanos, tratar de enseñarles también un poco de la experiencia que he tenido durante toda mi vida, tratar de organizar algunos entrenamientos, de algunas cosas básicas que acá nunca estuvieron presentes y son cosas que se tienen que saber, así que estoy tratando de ayudar lo máximo que pueda. Pero antes de irte a Chipre vas a pasar por un entrenamiento más fuerte en Neuquén, ahí tenés las puertas abiertas. Sí, sí, ahí tengo varios amigos, gente que me ha quedado de aquella vez que jugué en Gigantes del Sur, así que sí, la idea es tratar de empezar a afilar detalles finos con gente que tiene experiencia, que son serios a la hora de entrenar, y tratar de llegar lo más fino posible a este nuevo objetivo. Bueno, nos vemos en Chico. Bueno, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Coco Song, realza la verdadera identidad de tu mirada, vistiendo tus lentes recetados con estilo propio, con marcos únicos y originales terminados a mano, que destacan y acentúan tu personalidad. Coco Song, I Wear. Descubrílos en Óptica Mankai, 25 de mayo 425. Polirubro Marmau, te espera en Avenida Alvear 710, con un amplio horario de atención desde las 7 de la mañana. En este 2019, cumplimos 40 años de permanencia en nuestra ciudad, ofreciendo variedad y calidad en nuestros productos. Polirubro Marmau. Porque en tu mesa siempre querés lo mejor, elegís sin dudarlo todo pollo. Buen gusto. Higiene y calidad se destacan en nuestros dos locales. Pollos, arrollados, milanesas, medallones, fiambrería y mucho más. Elaboración a la vista, dos direcciones, Alvermín 179 y Rivadavia 241. Todo pollo. Último bloque, seguimos hablando del futsal, en este caso la categoría senior. El partido en este caso entre Bella Vista y 7 de diciembre. El partido en este caso entre Bella Vista y 7 de diciembre. El partido en este caso entre Bella Vista y 7 de diciembre. El partido en este caso entre Bella Vista y 7 de diciembre. Entre colder dan las semanas y cinco horas. Bendita en este caso entre Bella Vista y 7 de diciembre. Nuev amor, warmth, agongo violento. Un momento en todo deseo. Bendita en este caso entre Kommentare y優 Labrador. Cuidadoografé en Sevilla en ese canal. ¡It's time to love you last time! ¡It's time to love you last time! ¡Oh, oh, oh! ¡That's it! ¡It's time to love you! ¡It's time to love you last time, guys! ¡Que wake up! ¡Oh, oh, oh! ¡It's time to love you! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Señor! ¡Gracias! 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 Final de este apasionante partido, la victoria para Bellavista. Ha sido el campeón entonces en la categoría señor. El tercer puesto fue para San Martín, el cuarto lugar para los alerces. Un gran campeonato. Cansado, pero bueno, se puede disfrutar. Sí, la verdad que muy contento de repetir este campeonato después del 2016. La verdad que teníamos un terrible equipo y bueno, las felicitaciones para ellos, ¿no? Sabían el rival que tenían, Pablo Mardones, sabemos lo que juega y supieron controlarlo. Sí, sabíamos que Pablito era lo fuerte, así que bueno, controlarlo a él y bueno, el resto igual que nosotros, así que bien, feliz, contento. ¿Feliz? Sí, feliz. Se dio, se dio. No podía terminar yo una final. Si no era por una lesión, era por otra. Y hoy podemos estar de vuelta acá festejando. Un barrio popular y un barrio que tiene otro equipo. Teníamos una más, por suerte, se nos está dando, con suerte, estamos bien. Arrancamos mal, de menor a mayor, pero bueno, ahora se nos dio. Bueno, a festejar. Ahora a festejar. Gracias. Un barrio. Lo hay que continuar, al rosar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!